No, eso es cuidado. Ahí no va. Faltamón, faltaamón. Ahí está. No olvidemos. Cuidado. ¡Listo! Ese fue el último. Ya hace su hambre. ¿Cómo estamos acá? Bien, ya terminamos de devolver a todos los que se podía. ¿Cómo es eso de devolver a todos los que se podía? Bueno, a la gente conocida y a los que vinieron con su tarjeta. Pero hay un grupo, ¿no? De excedentes, de gente que ni siquiera se enteró. Además está todo lo que dejó el Yuracuchi, ¿no? Hay que ubicarlos a todos Aunque sea en la guía telefónica Charo, ¿con qué plata compraste los pollos? Pues... La consignación Además, las papas El gas Ahí está pues, ya se acabó el excedente Tampoco te pases de sonsa Bueno, y si restamos todo eso Aún queda lo que dejó el Yuracuchi Te he dicho que se acabó el excedente Como tú quieras, Nericita A mí me parece correcto Total, a los maldinis no les va a hacer falta, ¿no? Para nada, si se van de viaje cuando quieren ¡Mmm! Buenazo el caldito de gallina, Charito ¿Qué hay de segundo? No hay nada más, Pepe ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Ni siquiera una papa tiene Aunque sea unos fideos, ¿no? No, Pe vieja Nos vamos a quedar con hambre, Pe vieja No, Charito No me puedes hacer esto Yo estoy cada día más débil No, Pe Charito Puro caldito así no es No te pases A mí sí me has guardado una pesita, ¿no? Eh, los viejitos debemos comer bien Mamá, ¿en serio no hay nada? ¡No hay nada! ¿No se dan cuenta que no hay nada más? Que estamos endeudados hasta el cuello Que hay que pagar el pollo Que hay que pagar los víveres Y que no tenemos nada para comer Más que esta agua donde ríe el pollo Es todo lo que hay Y sí, ya sé No me dirán nada Porque yo sé perfectamente Que yo tengo la culpa de todo Por caer como una tonta En las mentiras de Raúl Pero ¿saben qué? Se acabó Se acabó Porque a partir del día Yo no vuelvo a cocinar Nunca más en mi vida Hagan lo que quieran ¿Vieron? ¿Vieron lo que ocasionaron en la Charo? ¡Qué feo! ¿Nosotros? Si tú comes como por 10 ¡Ay, qué toco! Pobre mi mamá Es horrible Que un hombre te decepciona de esa manera Bueno, yo no sé ustedes Pero gracias a Dios Yo tengo los víveres de mis educandos Con su permiso, mi amor ¡Atuncito! ¡Atuncito! ¡Ven para acá! 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 A ver, a ver qué Sobrecito ¿Qué está pasando? Aquí falta algo No hay desayuno ¿Dónde se metió la Charo? Cris, anda a traerla No creo que se quiera levantar ¡Chachau! Está peor de lo que yo me imaginaba Pobre Charo Realmente está muy afectada Por lo que ha pasado con el Raúl ¿Y nosotros qué culpa tenemos? Entendemos que esté sufriendo Pero que tampoco falten sus obligaciones ¿No? Bueno, bueno Hay que regirla pues A ver quién va a llamarla ¿Ah? Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo estás? Ay, chico Salud a tu abuelita Ahí empiezo Ahí empiezo Primero los niños Mamá Mamá ¿Sí? ¿No piensas servirnos? ¿No piensas tomar desayuno con nosotros? No 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 tengo ganas de nada ¿Y ahora qué hacemos? Ya no fregamos Ya Qué irresponsable, Dios mío Pobre mi mami Todo lo de Raúl le afectó mucho ¡Maldito platanazo! Por su culpa lo vamos a morir de hambre Ya Chuchuchu Tranquilos La Tere se va a encargar de todo Voy a hablar con la Charo Gracias, sí, hijita Confiamos en tu poder de convencimiento Oh, oh, Jaimito Te compro tu pan No, es mío Jaimito Jaimito No, es mío Déjalo 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 Jaimito, un pedacito Jaimito, te acuerdo